¡Hola amigos! Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Ya están viendo que estoy marcando acá, en este cuentazo de Mariano Obligado, el verbo sentir. El verbo sentir que aparece todo el tiempo. Yo no los engaño, nunca les dije una cosa por otra. El verbo sentir está por algo, está en nuestra lista. Dice, pero si esto le pasó a Mariano, me pueda decir ustedes. ¡Ah, sí! Busquen en sus propios textos. El verbo sentir y se van a encontrar con que aparece. Sintió un ruido, sintió melancolía, sintió calor, sintió frío, sintió que estaba viviendo qué sé yo quién. ¿Me explico? Entonces acá lo que hacemos es no lamentarnos, sino que nosotros se nos va a decir, ¡uy, tengo dos problemas! Además, ¿sabés lo que decimos en el Taller de Corte y Corrección? Porque somos machos, decimos, ¡tengo dos oportunidades para lucirme! ¿Me explico? Y lo primero que uno hace es reemplazar, sentir por percibir, olió el aroma como si se pudiese no oler un aroma. Si es un aroma, porque se olió. Bueno, nosotros, ¿qué hacemos en el Taller de Corte y Corrección? Antes de reemplazar, elimino y veo qué pasa. Y laburando, laburando, nosotros llegamos a esto con Mariano y con Alejandro Moureira, que estamos trabajando en un grupo sensacional, cada vez mejor. Miren, empezamos por ahí. Eliminamos el verbo sentir en las dos veces. ¡Eh, pero Marce, no me queda nada! No, porque con lo que te queda es un poco lo que vas a hacer cuando te quedaste aquella noche sin comida en tu casa, abriste la heladera, y encontraste que había un cachito de arroz, un poquito de huevito, este sitio de ensaladí, te la bancaste. El aroma de su pelo y se embriagado. ¿Qué es eso? ¿En qué idioma estamos? Todavía no terminamos. Ahí, sigo laburando, sigo laburando, y ya me están viendo ahí, ¿no? Lo embriagó, ahí está. Lo embriagó el aroma de su pelo, ya se había olvidado de dónde estaba. ¿Qué me cuentan? Es increíble, ¿eh? ¿Lo hacemos de vuelta? A ver qué onda. Salimos de acá. Sintió el aroma de su pelo y se sintió embriagado. Tranquilo. No es ningún error, ningún pecado. Uno escribe y disfruta de la escritura, y después disfruta haciendo este tipo de cosas. Entonces, dos eliminaciones, convierto ese adjetivo en un verbo y me quedo con lo embriagó, el aroma de su pelo, al punto que se había olvidado. Después seguimos trabajando por acá. Le vamos a mostrar la frase terminada, ¿eh? ¿Qué te parece, Mariano? Ahí está. Ahí está, miren. Comparen, ya que pueden poner en pausa, comparen cómo estaba antes, ¿no? Así que nos quedamos acá con este sentir. Teníamos tres y ahora tenemos uno solo. Hernán respondió al abrazo de a poco, tomándola suavemente al principio, y luego más firme. Lo embriagó el aroma de su pelo. Ya se había olvidado dónde estaba. Un pequeño arreglito, además. Ya había olvidado dónde estaba es una cosa. Ahora, ya se había olvidado de dónde estaba. De paso, dicho de paso. Cuando lo recordó, rompió con el hechizo. Por Miguel, hijo cortante. Todo esto es por él. No importa el argumento, el contexto. Lo interesante es cómo, por vía de la eliminación, nosotros pudimos llegar a una imagen poética interesantísima. Bueno, ¿qué tal? ¿Les gustó? Espectacular. Bueno, espectacular, dicen Mariano. ¿Y Alejandro? ¿Qué dicen? Buenísimo. Buenísimo. Muy útil. Ahí está. Acuérdense, no siempre van a poder reemplazar el libro Sentir por el libro Embriagar. Pero la cosa va por ahí. No tenerle miedo a la escritura. Laburar tranquilamente, el borrador, disfrutamos con escribiendo. Y después buscar. Una tardecita, ahora lo busco el libro Sentir. Les aseguro que en sus propios textos lo van a encontrar a cada rato. A cada rato. Esto se lo digo yo, que ya pasé por este lugar. Bueno, si les gustó, entonces ustedes también pulen arriba para Marcelo y Marco. Y sigamos con Tuti en esto que es Canal Taller de Cortes y Corrección. Hasta pronto.